...información de los voceros del gobierno, del comando de campaña del gobierno. Y uno, bueno, uno siente tristeza por unas personas que llevan 14 años en el poder, un jefe de Estado que debería ser un gran estadista, bueno, operando este tipo de violencia cuando se siente perdido. El que se siente perdido apela a la violencia, apela al insulto, apela a la descalificación, se le agotaron las ideas. Uno escucha al candidato del gobierno, habla dos minutos de alguna propuesta, recicla alguna promesa y después el tiempo restante es para mentir, para descalificarnos, para insultarnos. Bueno, se agotó su gobierno. Yo no tengo la culpa de eso y lo decía hoy en Puerto Cabello, cuando llegamos allí tuvimos, bueno, no pudimos llegar al aeropuerto por la situación que se presentó allí. La información que ellos decían es que estaban haciendo campaña en el aeropuerto. Imagínense ustedes quién hace campaña en un aeropuerto. Además, la seguridad de los aviones, de las personas, la seguridad, bueno, que debe haber en un aeropuerto. Bueno, hasta eso llegó este grupo pequeño. Yo lo decía hoy a nuestro, a todo el pueblo que, bueno, que cree en el partido de gobierno. Yo sé que nuestro pueblo oficialista no quiere violencia, está agotado de la violencia también que reina en las calles de Venezuela, también quiere un mejor país. Le gustaría escuchar un debate de propuestas, de ideas. El gobierno no quiere contrastar cuáles son nuestras propuestas. Por ejemplo, ahora que estoy llegando a Bolívar, la firma de las contrataciones colectivas, la situación, estamos hablando más de 300 contrataciones colectivas vencidas para trabajadores públicos en distintos sectores de nuestro país. Yo he dicho que en los primeros 100 días vamos a iniciar el proceso de discusión, de conversaciones para que podamos firmar todas las contrataciones colectivas que están pendientes, la cancelación de los pasivos laborales. Este gobierno llegó en el año 98 ofreciéndole a los empleados públicos. Hace 14 años que le iba a cancelar los pasivos laborales. Como viene el proceso electoral, ahora sacaron unos papeles, unos papeles que, bueno, que dependerán del ingreso petrolero, unos papeles para cancelar pasivos laborales de personas que llevan años.